Siempre repetimos, parece como que es un latiguillo, ¿no? Cuando decimos un hecho histórico, pero bueno, vos también lo conoces a este hecho desde vieja data, en llegar a un consenso entre los centros de castraciones que tenía la Municipalidad de Córdoba y a la vez cómo afectaba a la profesión veterinaria, especialmente de pequeños animales, dentro del ámbito de la Ciudad de Córdoba. Entonces, todo esto, con el Consejo Directivo, lo empezamos a evaluar ya en la época de campañas electorales, cuando nos habíamos juntado con las distintas listas para saber cuáles eran las propuestas que afectaban a nuestra profesión, y no solamente las propuestas que ellos tenían, sino quién estaba más abierto a que nosotros podamos aportarles a ellos las ideas, que obviamente un problema de 40 años quiere decir que había, la solución no estaba, el problema estaba, tal vez las ganas estaban, recursos económicos estaban, pero no se conjugaba todo. Nosotros teníamos una meta, llegar a un cupo de veterinarios para cierta cantidad de castraciones. Y es así como se cumplió, se sobrepasó todo, hemos tenido un feedback positivo siempre con el ente de Bío Córdoba, y bueno, y obviamente el éxito está avanzado y la gente cambió el paradigma, o sea, de ir a un móvil de castración a una plaza pasó a operar a sus perros en las clínicas de los veterinarios, obviamente por el mismo costo, o sea, en forma gratuita para ellos, o el que puede con un aporte, que eso lo arregla la municipalidad, y nosotros, la municipalidad con nosotros, nos dio el paquete completo económico con el cual nosotros le pagamos al veterinario. El objetivo general son, en estos seis meses, 2.000 castraciones, más de lo que ellos estaban haciendo, porque es lo que yo planteaba siempre en la reunión. Yo le decía, usted hace más de 10 o 15 años que están con este sistema de los castradores móviles y la población sigue estandarizada, sigue estancada. Entonces, acá no es cuestión de que la municipalidad saque a los castradores, sino que al contrario, empiece cada vez más, tengase en cuenta también que los castradores móviles están supeditados al trabajo de profesionales médicos veterinarios, todos. Exacto. Entonces, aumenten ustedes la actividad y nosotros, la medicina veterinaria privada, es como que entrábamos, digamos, con un pulmón de oxígeno nuevo, con más o menos la misma cantidad de castraciones que ellos tenían proyectadas a lo largo del año. Entonces, es pegarle un golpe al sistema público, entonces decir, bueno, peguémosle un golpe realmente, y tenemos seis meses, como nos agarró con estos seis meses del presupuesto de la municipalidad, y a fin de año nos sentamos a hablar cómo impactó, obviamente, en reuniones que vamos a tener, tanto con la municipalidad, como con distintas sociedades protectoras que están colaborando. Gracias por ver el video.